antes de comenzar te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal en youtube de tu computadora o smartphone para que estés al tanto de cuando suban nuevos vídeos gracias las pinturas son verdaderas obras de arte no hay más que ver las obras de da Vinci Velázquez Van Gogh o Picasso estos maestros lograban realizar unos cuadros de gran belleza que en la actualidad son vendidos por cantidades desorbitadas varios millones de dólares por un simple lienzo la calidad de los cuadros está fuera de toda duda pero realmente los precios en los que se mueve el mercado son un poco desorbitados sin embargo hay algunos cuadros que esconden algo increíble son cosas que no deberían estar ahí sabemos que leonardo da Vinci era un maestro de los acertijos y del ocultismo y que nos dejó varios mensajes en algunas de sus obras pero aparte de él una cantidad ingente de cuadros pintados en la edad media y en la edad moderna representan cosas extrañas en el cielo serán acaso objetos voladores tripulados por entidades inteligentes o quizás figuras que se les ocurrieron al autor en un momento dado a continuación los cuadros más polémicos al respecto esta imagen de la época de los cruzados pertenece a un manuscrito del siglo 12 con motivos religiosos en el año 776 se estaba edificando un sitio al castillo de sigiburg en francia los sajones rodearon y sitiaron a la población francesa lucharon durante horas hasta que un grupo de discos aparecieron flotando en el aire sobre la iglesia los invasores creyeron que los franceses estaban protegidos por estos objetos y se retiraron asustados esta segunda imagen procede de la popular obra francesa el libro de los buenos modales del autor jack sligran que se encuentra actualmente en el museo con de chantilly en un primer momento se observa muy claramente como hay algo que no pega para nada en la sociedad medieval y es esa especie de esfera de color dorado que flota en el cielo en esa época no existía la tecnología por lo que serían realmente naves espaciales vayamos a continuación al famoso cuadro la crucifixión pintado en el año 1350 actualmente podemos encontrarlo en el monasterio de de cani en el país de kosovo ciertamente es una obra bastante bonita que representó el momento final de la vida de jesús fue un evento que congregó a mucha gente tanto que incluso los cielos unos simpáticos personajes observan la escena parecen ser naves tripuladas por seres de otros mundos la basílica francesa de notre dame que se encuentra en la ciudad de veaune alberga varios tapices de gran calidad uno de ellos recibe el nombre de de magnífica y representa un pasaje bíblico perteneciente a la vida de maría todo parece bastante normal hasta que observamos el cielo que es ese objeto con forma de sombrero que está flotando en el aire hasta ahora no lo sabemos pero un ufólogo respondería sin dudarlo domenico guirlandaio fue un pintor italiano que vivió durante el siglo 15 realizó una de las pinturas más bellas y más misteriosas que existen nuestra señora de san giovannino actualmente se encuentra en la galería nacional de londres y es visitado a diario por miles de personas en él puede verse un objeto volador bastante extraño surcando los cielos además de un hombre que trata de verlo mejor no parece que sea el sol sino una nave extraterrestre el cuadro que observas a continuación no es de la edad media sino del año 1957 solamente con verlo uno puede darse cuenta de que algo extraño no está sucediendo fue encontrado en un laberinto de la isla jodhúo del lago de toinzin muestra a varias personas cazando animales que parecen ser antílopes sin embargo hay algunos que están montados en una especie de objetos voladores es tecnología bastante avanzada para esa época la vida en alemania en el siglo 17 era de lo más apacible salvo alguna guerra o epidemia todo bastante calmado por el lugar sin embargo la mañana del 4 de noviembre de 1697 algo apareció en el cielo de hamburgo era un día de celebración puesto que se estaba festejando el santo del padrón de la ciudad por lo que mucha gente estaba en las calles cuál fue su sorpresa al darse cuenta de lo que rondaba los cielos fueron descritos como dos ruedas brillantes el último de estos grabados quizás lo conozcas dado que es bastante famoso pertenece al libro un menú chiri publicado en japón en 1803 un barco extranjero fue testigo en harato no ama de la caída de un objeto extraño parecía una especie de cápsula el exterior estaba hecho de cristal y hierro el interior albergaba cosas nunca vistas hasta la fecha sería una nave alienígena lamentablemente no existen fotos para demostrarlo de dónde o de qué tiempo proceden los ovnis y sus ocupantes son extraterrestres o humanos viajeros del tiempo todas estas preguntas son las que más se están repitiendo con el paso de los años cada vez que pensamos e intentamos descubrir el origen de los ovnis y sus procedencias existen actualmente muchas conjeturas que intentan resolver todas estas cuestiones sin embargo aunque pueden ser bastante creíbles otras son simplemente absurdas para nuestro raciocinio desde un punto de vista evolutivo algunos entusiastas investigadores consideran que la teoría de que si hoy en día los supuestos alienígenas existen realmente entonces lo más probable es que sean quizás nuestros propios descendientes a muchos miles de años en el futuro en este caso pueden o no seguir siendo técnicamente extraterrestre en muchos casos que han salido a la luz y que de momento no tienen explicación se supone que algunos ovnis han apagado los sistemas de misiles nucleares o que han sido vistos merodeando las instalaciones lo que indica que puede ser peligroso para el planeta tener armas o misiles de este calibre de todas maneras la respuesta a este asunto todavía está bastante lejos hace falta investigar y estudiar cada caso más detenidamente y hoy te traemos uno nuevo en relación con un increíble hallazgo así que sigue viendo este vídeo porque es muy interesante utilizando una de las tecnologías más recientes los investigadores fueron capaces de determinar la antigüedad de un extraño descubrimiento en la india pinturas de seres extraños junto con un objeto en forma de disco se encuentran en un sistema de cuevas en la india dichas pinturas parecen haber sido hechas hace más de 10 mil años por los residentes locales que posiblemente sabían o fueron testigos de seres de otros mundos los analistas occidentales estaban intrigados después de investigar las pinturas a causa de las muchas características que tenían con relación con el actual fenómeno ovni según ellos las pinturas fueron hechas por los indígenas que parecen tener un conocimiento claro de estos seres como si estuvieran viendo una especie de película de ficción es realmente posible que hace 10 mil años los humanos de esta zona fueran testigos de esos fantásticos seres que más tarde plasmaron en la pared de la cueva como un recordatorio teniendo en cuenta que las pinturas como éstas se encuentran repartidas en muchas culturas la hipótesis de que los ovnis visitaron la tierra hace miles de años no parece muy descabellada